Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, ahora vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Buenas tardes, hermanos. Para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermanos, en un momento de silencio, cada uno ofrezca al Señor esta Eucaristía. Vamos a pedir especialmente en esta Eucaristía por la salud de Jorge William Ortiz y por la salud de Claudia Mantilla. ofrecen sus amigos de la Subdirección de Financiamiento Interno y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Oremos. O Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos y pues nos has salvado con la sangre derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti y en ti gocemos al encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a vosotros, a nosotros, se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios los resucitó de entre los muertos. Durante muchos días, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Repetimos. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, Reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Hermanos, esta es una palabra maravillosa para todos nosotros hoy. Yo siempre digo lo mismo, es una palabra maravillosa. Pero es que todas las palabras son maravillosas. Mirad, esta palabra muchas veces la hemos entendido, quizás siempre, para el día de nuestra muerte. El Señor nos prepara un lugar en la casa del Padre, y dice, cuando haya ido y os haya preparado el lugar, entonces volveré, yo os llevaré conmigo. ¿No? Y no es este el sentido completo de la palabra de hoy. No es para cuando nos muramos. Es ya hoy. Hoy, yo os quiero hacer una pregunta, y que cada uno, desde su casa, se responda. ¿Cuándo viene Cristo a llevarnos a la casa del Padre? No cuando nos muriamos. O no solamente cuando nos muriamos, mejor dicho. ¿Sabes cuándo? Hoy. Hoy. Con esta Eucaristía. Con esta Eucaristía. El Señor viene. El Señor se hace presente siempre en la Eucaristía. Por eso, importantísimo vivir la Eucaristía. Vivir la Eucaristía. Hoy estamos haciendo la Eucaristía virtual. Hoy, viernes, porque aquí en Colombia estamos en cuarentena, entonces hacemos la Eucaristía virtual. Pero no es lo bueno. No. Al menos escuchas la Eucaristía. Ahí sí se puede decir fui a oír misa. Como decían las viejitas antes, las viejitas beatas. Fui a oír misa. Padre, ¿usted dicta misa? Me preguntaba, bueno, ¿cómo que dicta misa? ¿Qué es eso? ¿Como una charla o qué? ¿Dictar la misa? ¿Decir misa? Yo celebro la Eucaristía. Y si tú vienes, celebras la Eucaristía. Es verdad que desde Internet pues nos acercamos un poquito, sobre todo la palabra, la predicación, pero no celebramos la Eucaristía virtual. La virtualidad no es celebrar. Es quizá escuchar. Digamos que sigues virtualmente, sigues la misa que yo celebro aquí, hoy solo. Hoy estoy solo. Aquí. Celebrando la Eucaristía. Y se hace presente Cristo. Se hace presente en su palabra. Se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Se va a hacer presente aquí ahora, en este altar. Va a regresar. Cuando se haya preparado un lugar, volveré y yo os llevaré conmigo. Por eso la Eucaristía tiene el poder de llevarnos, de arrastrarnos, de hacer Pascua con nosotros. Estamos en el tiempo pascual. La Eucaristía tiene el poder de hacer Pascua, arrastrarnos a la vida eterna, sacarnos de la esclavitud, llevarnos a la libertad, llevarnos al cielo, sacarnos del infierno y pasarnos al cielo con Cristo. Yo os llevaré conmigo. ¿A dónde? A la casa de mi Padre. Al cielo. ¡Qué maravilla! O sea que hoy yo, si yo vivo verdaderamente esta Eucaristía, yo, Eugenio, esta Eucaristía me transporta al cielo porque Cristo viene. Porque lo que vas a ver aquí, vas a ver ahora, se hace presente su cuerpo y su sangre. Vas a ver una hostia y el vino en el cáliz. Esto es Cristo. Es Cristo que viene, que viene a llevarnos, a llevarnos y a sacarnos de tanta, tanta, tanta angustia que tenemos, hermanos. Cuando los discípulos estaban bien angustiados, bien temerosos, encerrados por miedo a los judíos, etcétera, llega Cristo a su vida. La paz con vosotros. La paz. Hoy el Señor viene a traernos la paz a todos los que estamos escuchando esta Eucaristía y al que la está celebrando, que en este caso soy yo. Viene a traernos la paz. Se planta aquí en medio la paz contigo. Quiero decirte una cosa. Que aquello que para ti es un desastre, yo te lo he dado, te dice el Señor. Para que te salves, para hacer de ti un hombre nuevo. También la enfermedad, también tantos acontecimientos que no entendemos, que Dios permite en nuestra vida. Están para nuestra salvación siempre. Eso creemos nosotros los cristianos. que todo no se cae un pelo de tu cabeza, sin que Dios lo sepa. Están contados. No se cae, dice, una hoja de un árbol. Nada. Mucho menos todo lo que te sucede a ti. Lo sabe el Señor. Lo sabe. Y de eso saca cosas muy buenas. Que es que tú seas cristiano. Que tú puedas amar de verdad. Pero eso, esta palabra a mí me encanta. El Señor ya nos ha preparado un lugar. Y todos los días que se celebra la Eucaristía, todos los días, todos los domingos que tú puedes ir, de pronto, ojalá presencial a la Eucaristía, este domingo no vamos a poder aquí tampoco, pero ojalá pudieras asistir a la Eucaristía. Este domingo el Señor te saca. El domingo es el primer día de la semana. Día en que las mujeres ven el sepulcro vacío. Día en que Cristo se aparece a Tomás, se aparece a los discípulos. Día en que se aparece a los discípulos de Maús. Día en que Cristo ha vencido la muerte. Cristo resucitado se aparece cuando están pescando el primer día de la semana. Siempre se aparece Cristo. El primer día de la semana. El domingo en la Eucaristía, en la fracción del pan, volveré, yo os llevaré conmigo. Y los ha llevado con él, pero no sólo cuando se han muerto. Ya antes, ya estaban con Cristo antes. Por eso han podido entrar al martirio, por eso han podido predicar sin temor, por eso han pasado de la muerte a la vida, del miedo a los judíos a dar la vida, ya que los apedrearan. Y ojalá esto se dé en nosotros, hermanos. Ojalá se dé la valentía de anunciar con nuestra vida, no tanto con palabras, sino con nuestra vida, el amor que Dios nos ha tenido. que Dios nos quiere con locura, que Dios quiere al mundo, el mundo está necesitando esa palabra, que Dios le ama, Dios te ama, Dios ha dado la vida por ti, Dios te tiene un inmenso cariño, una ternura impresionante, está contigo, te quiere ayudar. Esta es la buena noticia, te quiere sacar del sufrimiento que estás viviendo, que estás sufriendo como un tonto porque no te has dado cuenta que lo que te destruye es el pecado, es el adulterio que estás viviendo, es el robo constante que estás viviendo, es el chilme, es el creerte mejor que los demás, es el juzgar a todo el mundo. Esto es lo que te destruye, no te destruyen los demás, te destruyes tú, lo que sale de tu corazón, tu pecado, por eso tiene que llevar Cristo y arrastrarte y llevarte con Él a la vida eterna. Y esto pasará algún día, si no ha pasado ya en alguno de nosotros, que haya Cristo entrado en nuestra vida plenamente, plenamente, cuando Cristo llega, transforma todo lo que toca, donde está Cristo las cosas no quedan igual. Por eso sabemos que uno se ha encontrado con el Señor, porque su vida se transforma totalmente, porque si se ha encontrado con el Señor no puede seguir adulterando, porque si se ha encontrado con el Señor no puede seguir abortando, porque si se ha encontrado con el Señor no sigue viviendo en unión libre, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, todo es carreta. Podemos vivir un cristianismo de carreta, de carreta, de fachada, de decir, decir, ay sí, yo soy muy bueno, yo soy muy cristiano, fariseo, eso es lo que eres, un fariseo, que se creían muy buenos, pero en el fondo el corazón podrido. Muchas veces estamos todos así, necesitamos a Cristo, en esta Pascua necesitamos que Cristo pase, todavía queda un tiempito de Pascua, el Señor, todas las Eucaristías son Pascua, hermano, por eso hoy nos hace esta promesa, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, Cristo, la Eucaristía es Cristo, Cristo es la Eucaristía, por eso la Eucaristía es el camino, es la verdad y es la vida, es el camino porque es el camino que nos lleva al Padre, la Eucaristía nos lleva al Padre, nos lleva al cielo donde vive el Padre, donde está el Padre, a la vida eterna, es la verdad porque lo que aquí se celebra nos ayuda a vivir la verdad, la verdad es amar, la verdad es amar al enemigo, la verdad es dar la vida por el otro, Cristo da la vida por nosotros, en la Eucaristía todos los días lo celebramos para poder nosotros salir a dar la vida por el otro y es la vida, la vida eterna, la vida eterna, ¿cuántos de los que están escuchando de la Eucaristía creen de verdad que aquí se da la vida, que esto da la vida, que la Eucaristía da la vida o tú crees que da la vida el dinero? Hoy estamos celebrando la salud, pedimos por la salud de Jorge William y de Claudia, es una intención especial, desde aquí les enviamos un saludo, pero digo esto porque hoy ofrece la Eucaristía del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda es el dinerito, es el dinerito, ¿cuántos de los que se han conectado por conectarse hoy de verdad creen que la vida la da Cristo y no la da el dinero y no la dan otras cosas, otros proyectos humanos que tenemos, sino que de verdad la da Cristo, la vida, la vida verdadera, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, ánimo hermanos, que el Señor de verdad haga de nosotros cristianos, que nos traiga la paz, que nos traiga la alegría del encuentro verdadero con su Hijo Jesucristo, que así sea hermanos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha y acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, y exaltarte, pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los santos te cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Bárbara, San Pedro, Claver y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Dios mío, ¡ay , no soy digno, La bendición de Dios Todopoderoso La bendición de Dios Todopoderoso